hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy como muchos de ustedes me lo pidieron vamos a jugar en la máquina de las presitas este vamos a jugar 1.500 pesos desde un principio les voy a decir amigos yo sé que vamos a batallar entonces ahí por ahí dejen su like dejen una reacción dejen un comentario amigos en este en vivo es el segundo en vivo que realizamos ya jugamos en la pinball de 7 pelotitas con rodillos y pues ya tocaba me lo han estado expidiendo muchos de hecho me acuerdo del apellido no me acuerdo muy bien del nombre pero era Uri Stay que me lo estuvieron pidiendo desde hace ya varios días amigos así que sin más vamos a tratar de llevarnos algo chido vamos a jugar por nueve este saludos ahí en el que usted hablando en gaitán ángel ortiz saludos a teresa sánchez y hay que juegando salud se meje de flower dice brandon gaitán esa no dice o vayas a perder como méxico dice saludos aquí en velázquez aguilar amigos tienes ganas de quedarte sin feria en lo que le estoy sacando de la verdad que desde un principio como que si me da mal a vivir esta máquina saludos a david guzmán vamos a checar el tiempo amigos porque está hasta acá bien chido desde un principio de la verdad ya no ya no me está dando los saludos a david guzmán a juan carlos morales a montana drs vamos vamos a jugar primero para ver si está soltando por 15 dice mejor en la de payasos es que la verdad yo debía un en vivo en esta máquina y ya desde hace un buen ratito solo hay que tratar de tener un poquito de paciencia no alocarnos mucho y esperar las buenas fresitas o algún otro premio son chido saludos a melin blanco a héctor aaron sánchez a rodríguez daniel vamos saludos a alex sánchez a freddy jesús ravelo enrique saludos a alvarez mario a brandon gaitán saludos a jova pelicomers saluditos para julio oscar saludos para chava tanquean saludos para josh y ribera para san francisco javier andrade mira si está no esto sí por eso le tengo un poquito de un poquito de de miedo miedo hay que decirlo como es me da 15 pesitos me recupera en algunas ocasiones ay diosito santo en donde nos venimos a meter ya vamos a meterle por 9 a veces aquí está dando porque de plano en la otra no me soltó nada con cuánto empezó empezamos con 1500 el día de hoy ya me estoy arrepintiendo un poquito pero hay que rajarnos no manches amigos alguien que ponga el tiempo de en qué tiempo estamos siendo vencidos no sé cuánto tiempo vamos la neta que no sé si lleguemos a los cinco minutos me estoy arrepintiendo y teniendo que pensar en el retiro con un quiñón ya no amigos no ganamos nada amigos todas todas las vueltas son de pierde ni un peso me da mira nueve pesos nomás nos recupera o sea no ganamos nada y y en esta máquina no se puede hablar así pero está muy difícil yo ya les he enseñado amigos que cuando trató de doblar aunque te caiga un 2 la máquina te iguala te sale otro 2 pero no te deja ganar tampoco la neta es que ya de una vez me voy a arriesgar por 7 si nos va bien pues chido y si no amigos nos despedimos creo que si les debí un vídeo en esta máquina pero está por demás amigos así está bien agarrado hasta pienso mejor retirar mis 500 dice no entiendo esa máquina lo que tienes que hacer aquí es que te caigan tres frutas seguidas por ejemplo aquí te cayeron tres cerezas pero las líneas no siempre van así o sea hay líneas como esta que van así o sea si aquí hubiera tocado una cereza bueno de hecho es un coctel el coctel pues es de todas las frutas así hace combinación pero tiene que ser de orilla hacia el centro no puede ser el centro o sea que caiga así tres juntas aquí así no vale tiene que ser siempre de la orillita pero pues si está difícil no voy a decir que no da porque si nos ha tocado momentos buenos donde suelta y un chingo pero la mayoría de veces la verdad aquí pues le hemos perdido amigos dice te lo dije juega en la de chapulines es que la de chapulines no está aquí amigos la de chapulines está donde está la de seis pelotas está en otro ladito y pues ya será para mañana vamos a darle ya todo valió que eso pues mi pex ay 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 bueno cuatro manzanitas a lo mejor va a empezar a recuperarse un poco no lo sé no quiere salir las fresas no ahora si no nos ha caído ninguna vez ya le jugamos por cuarenta y cinco ya le jugamos por veintiuno ya le jugamos por quince por nueve no no está dándome eso hasta que cayó pero si se me saca la primera pues mi pex yo me arriesgue solito si estoy chillando como dirían por ahí ay 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 si puede ser vamos vamos saludos a julie Andrade a edgar Omar Garcey Barra saludos a alex sánchez a tiago de jesús reyes a francisco javier Andrade a el ver cruz espinoza Giancarlo Queneche Vargas buen amigos a su mecha vamos 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 dice como face no te pagas si ponen un tutorial es que desde hace un buen tiempo facebook y youtube pusieron como regla de que ellos pueden monetizar tu contenido sin ni siquiera pagarte por qué porque pues ellos son dueños de la plataforma y que no se que tanto eso ya tiene ratito que lo pusieron bro saludos a Luis Eduardo Paz a Kevin Velasquez Aguilar agüita de limón a celsius m vamos vamos me saco ay wey ustedes que dicen que haga amigos seguimos jugando en x7 o nos vamos amigos ganaditas o sea momento de peligro se sufrió no se si fue suerte o sea ya de plano había dicho ya pues ya quité un chingo vamos a dar un poquito eh no lo se eh ay 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 vamos vas a ganar dicen espero bro espero ya vete dicen vete dicen vete dicen la mayoría dicen vete vete antes de que seas troleado vámonos por ejemplo mira fíjense voy a dejar jugado los 161 vamos a ver hijo donde es de números danes dan risa vamos vamos hay mero voy a jugar por 9 las últimas tiradas la verdad es que no se le nota potencial miren vamos a hacer esto voy a jugar por 45 hasta los 800 no 7 amigos 7.50 para que pierda digamos la mitad no más no menos amigos a ver qué tal ay 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 25 de algo sirve ahí está papá ay güey ojalá amigos ojalá ah a ver ah su may sacón No amigo, la neta era Más vale aquí corrió Que aquí perdió todo Ay wey, se traba este botón Ya me acordé, tiene que ir a cobrar allá en caja Ahora ya no te deja cobrar desde aquí Y la neta amigos Vámonos, mira Voy a jugar una vueltecita por 3 líneas Pero por 12 amigos, hasta los 600 Ya que no se puede Cobrar, a ver si me deja chingado 100 pesitos más Pero Me voy con los 600 No, si está bien agarradita esta máquina No quiere soltar nada Y pues yo no quiero El día de hoy Ser tan tonto Nada amigos, me caigo Nada amigos, nos vemos No va a dar nada, nos vemos Adiós No, 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 no